hola hoy te comparto un contenido de derecho laboral como te comenté la semana pasada en uno de mis posts el 12 de mayo de 2021 fue promulgada y entró en vigencia la ley 2028 de trabajo en casa que aplica para el sector público y para el sector privado y que aplica para situaciones particulares excepcionales especiales como la desencadenada por la pandemia derivada del COVID-19 es importantísimo aclarar que esta ley es diferente de la ley 1221 del 2008 que es la que regula el teletrabajo y sus tres principales diferencias son las siguientes la primera el teletrabajo fue concebido como una modalidad laboral de carácter permanente en aprovechamiento y en uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en cambio el trabajo en casa es una forma temporal del ejercicio de las funciones por parte del trabajador desde su casa porque tiempo por el tiempo que duren las circunstancias excepcionales que le dieron origen actualmente por el COVID-19 pero se me ocurre otra situación particular que también sería de carácter temporal o transitorio que sea necesario reconstruir remodelar hacerle reparaciones a la sede o las instalaciones del empleador o que vaya a haber un cambio de sede que implique que este trabajador se desempeñe por un tiempo desde casa teniendo entonces clara esta diferencia de temporalidad que en el teletrabajo implica permanencia en el tiempo y en el trabajo en casa es transitoriedad fue que la ley 2028 estableció un término un término inicial de tres meses para trabajo en casa prorrogables por otros tres meses o hasta que subsistan o permanezcan las circunstancias que dieron origen a ese trabajo en casa la segunda diferencia corresponde a la modalidad de la vinculación en el teletrabajo esa debe ser precisamente la modalidad de vinculación en el contrato de trabajo o en la resolución del nombramiento si se trata de una relación legal y reglamentaria en el sector público la vinculación es de teletrabajo si en el ejercicio o en el desempeño de las funciones de ese trabajador que no fue contratado para desempeñarse mediante teletrabajo cambian las circunstancias y va a empezar a desempeñarse a través del teletrabajo es necesario que se haga el respectivo ajuste al tipo de vinculación en cambio para el trabajo en casa el trabajador se continúa continúa desempeñándose en ejercicio de las mismas funciones desde casa sin que sea necesario que se haga ningún ajuste al contrato laboral pues no corresponde a una nueva modalidad de vinculación y por eso deben respetarse todas las condiciones de vinculación entre estas una de las más importantes el horario de trabajo la tercera gran diferencia es que a los teletrabajadores en principio no les aplican digo en principio porque hay una excepción consagrada en la ley 2028 y los invito entonces a que la revisen y que la lean pero en principio no les aplica la jornada máxima laboral establecida en el código sustantivo del trabajo y por lo tanto no les aplican las horas extras el trabajo nocturno el trabajo dominical y festivo mientras que para el trabajo en casa aplica la máxima jornada laboral establecida en el código sustantivo del trabajo o la jornada establecida en el contrato de trabajo a menos obviamente de que se traten de trabajadores de dirección manejo y confianza en el sector privado o de los niveles directivo y asesor en el sector público en cuanto a los derechos laborales la ley de trabajo en casa me ratifica los derechos el primero el de la desconexión laboral que es un derecho del que ya se había hablado en la ley 12 21 del 2008 del trabajo del 2008 que es la que regula el teletrabajo que es lo que implica esa desconexión laboral la desconexión laboral es una garantía de las mínimas establecidas al trabajador a disfrutar de su tiempo libre de su tiempo de descanso de su tiempo en familia para actividades sociales para actividades culturales los domingos los festivos en sus vacaciones los feriados debiendo el empleador abstenerse de formular órdenes de programar instrucciones de programar reuniones de realizar cualquier tipo de requerimiento al trabajador por fuera del asesor laboral o si se encuentra en vacaciones en uno de mis vídeos de contenido de valor del año pasado del 2020 que está en su vídeo en youtube les hablaba que desconocer esta garantía de desconexión laboral del trabajador ahora con este trabajo en casa trabajo remoto puede constituir incluso una causa de acoso laboral la segunda garantía o el segundo derecho aquí es de carácter económico corresponde al auxilio de la conectividad de ese auxilio también se había hablado en uno de mis contenidos de valor publicado el año pasado porque éste fue regulado en forma transitoria en el decreto 771 del 2020 que es uno de los muchos decretos que ha expedido el gobierno nacional en virtud de la emergencia económica y sanitaria este fue expedido por el ministerio de las tip y se señala o señaló el decreto que este auxilio de conectividad estará vigente mientras dure la emergencia sanitaria con la última prórroga realizada por el gobierno nacional a la emergencia sanitaria estaría entonces vigente hasta el primero de junio del 2021 en cambio ahora con la ley 2028 pues continuaría vigente o continúa vigente el auxilio de conectividad siempre y cuando es el trabajador se desempeñe mediante trabajo en casa este auxilio de conectividad es equivalente al auxilio de transporte es decir que para el 2021 equivale a la suma 908 mil 526 no es acumulable con el auxilio de transporte y tiene derecho a percibirlo los trabajadores que deben tener hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes soy yvonne legal coach tu abogada digital de confianza si te gustó este vídeo de actualización laboral te invito a que lo compartas a que se replique pues el objetivo de estos vídeos de contenido de valor es que tengan la mayor difusión